Es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante del posgrado en estudios mesoamericanos de la misma institución. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue colaboradora de Noticonquista. Ah, claro, que fue muy exitoso, por cierto, esa plataforma. Hermano, Proyecto de Historia Pública del Instituto de Investigaciones Históricas, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Se especializa Maribel Aguilar en el estudio de la cultura náhuatl de la Cuenca de México y en su interconexión con la Sierra Norte de Puebla. Y entre sus publicaciones, voy a citar solamente algunas, El Adiós a los Reyes, los ritos funerarios de los antiguos gobernantes texcocanos, en la revista de relatos e historias en México 2016. Por cierto, revista que cada vez cobra una a la mayor importancia y yo veo que cantidad de historiadores con artículos muy serios aparecen en esta revista. Otra publicación, Nezahualcóyotl, Paradigma de Justicia y Rectitud, en la revista Arqueología Mexicana. Otro más, Transmisoras de Linaje, Legitimadoras de Poder, La Mujer en el Mundo Prehispánico del Centro de México, en Mujeres, Historias y Sociedades Latinoamericanas, Siglos XVI al XVII, Fondo Editorial de la Administración Pública Estatal, Gobierno del Estado de México en el 2007. Y por último, La Migración Septetrional de Xolotl y su relación simbólica con la Teotlalpan, Entramados en el Mezquital, 30 años de investigaciones interdisciplinarias del proyecto del Valle del Mezquital, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia recientemente en el 2021. Pues nos da mucho gusto tenerte, Maribel, que sea la primera de muchas ocasiones que te podamos invitar y sin más, te damos la palabra para escucharte con gran interés. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Nuevamente agradezco, por supuesto, la presentación del director, doctor Manuel Ramos Medina. Gracias también a Rubén Martínez, que es el jefe de archivo y que se contactó conmigo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente yo voy a hablarles el día de hoy sobre un tema que parece muy, muy general, pero que bueno, tiene algunas particularidades que me gustaría comentar con ustedes. Lo voy a dividir en tres partes. La primera de ellas tiene que ver con el origen de los chichimecas. La segunda con la identidad, que es ser chichimeca. Y la tercera parte con estas nuevas connotaciones que le dieron a este concepto ya en el siglo XVI, con la conquista del centro de México y después la del septiembre. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahí aparece ya la presentación. Está mi correo electrónico. Por si a alguien le interesa después o tiene alguna pregunta que no se pueda subsanar en este espacio, pues bueno, seguiremos platicando al respecto. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con el origen, ¿no? Porque es la lámina que sigue. Tiene que ver con un lugar que sé que han estado conversando y platicando de alguna manera en otras clases. Se trata de Chicomostoc. Como ustedes pueden ver, viene de una palabra náhuatl, que significa Chicome. Viene de Chicome, número 7. Ostoc, cueva. Y el C es locativo, entonces tiene que ver con el lugar Siete Cuevas. Y bueno, una de las imágenes más representativas y emblemáticas que vemos cuando se hace referencia a este lugar es justo esta imagen de la historia tolteca-chichimeca. La historia tolteca-chichimeca, bueno, pues es un documento pictográfico considerado mixto porque tiene imágenes y tiene también texto en náhuatl, que fue traducido principalmente por un grupo de especialistas, entre los que destaca Luis Reyes. También estuvo involucrado Paul Kirchhoff, que seguramente les suena, es un filósofo, antropólogo alemán, que bueno, conocemos mucho en el área de Mesoamérica porque es el que nos va a dar esta definición de Mesoamérica. Entonces, bueno, ellos van a ser los principales, van a ser el principal estudio de interpretación de esta fuente, que es la historia tolteca-chichimeca. Y como vemos en la imagen, se trata de efectivamente el lugar de las Siete Cuevas. Pero bueno, aquí vemos una complejidad de elementos que me gustaría resaltar porque hay que tener en consideración estos rasgos distintivos de este lugar de origen. Primero que nada, hay que hablar de un lugar primordial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es ubicable geográficamente. Yo sé que por ahí para muchos va a ser, ¿cómo es posible? Pero hay un chico mosto que en la quemada. Bueno, sí, 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 efectivamente podemos hablar de algunos estudios y de algunos investigadores que han ubicado este lugar. Tenemos algunas propuestas, entre ellos la que hizo Mary Herz sobre la quemada, que probablemente ahí pudo estar este mítico lugar. Luego tenemos otra propuesta que deviene del conocido Paul Kirchhoff, que se va a hacer en 1961, anterior a la de Mary Herz, y que nos va a señalar que el chico mosto va a estar ubicado en el cerro del Culhuacán, en el estado de Guanajuato, San Isidro. Es decir, que él va a encontrar por algunas referencias que va a encontrar en este documento, que probablemente se encuentre en ese lugar, en Durango. Y también vamos a tener otra reciente propuesta, que es de Tim Tucker, y él está señalando que el cerro de Chiconautla, en el estado de México, podría ser también otro chico mosto. Bueno, esto tiene que ver con las búsquedas que se hacen de este lugar mítico ya por los investigadores, pero también desde época novohispana con los cronistas. Cuando ellos empiezan a hacer las indagaciones para preguntar de dónde vienen estos grupos de Mesoamérica, pues ellos quieren saber una referencia geográfica, exactamente dónde está ubicado. Y como ellos les dicen que está en el norte, pues asumen que en su propio norte, ¿no? Es decir, a tantas leguas de la Ciudad de México. Eso es algo que ellos asumen como una cuestión verificable. Pero en este caso, no es así. Chicomostok es un lugar primordial, que tiene otras referencias de origen y ahora vamos a ver por qué. Otro de los elementos que me gustaría que quedaran muy claros sobre Chicomostok es esta asociación con la vegetación serófita. Aquí en esta ilustración podemos ver una serie de biznagas, cactus, nopales, y esta asociación también se ha hecho por esta cuestión norteña, ¿no? Entonces, como esta vegetación tiende a estar en los desiertos, pues entonces estamos hablando del desierto que se ubica en el norte, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con una cuestión relacionada a un ambiente inóspito, un ambiente particular. Bien, otra de las cuestiones es este fuego nuevo que vemos en la parte superior. Y es este personaje que está con una piel de coyote, que está utilizando un mamaluastli en agua, que significa que es un instrumento para hacer el fuego, ¿no? Es este palito que le das vueltas y entonces se hace la chispa y generas el fuego. Generalmente, aquí podemos ver un acercamiento, si está bien en la siguiente lámina, podemos ver este acercamiento de un personaje que está haciendo fuego nuevo. El fuego nuevo tiene implicaciones muy importantes en la salida de Chicomostok porque tiene que ver con el inicio. Nos está dando cuenta que de aquí en adelante va a salir un grupo y entonces nos está dando esta connotación de aquí comienza algo. Normalmente en otros documentos también podemos ver que aparece una fecha simbólica que es C-Tecpat o 1-Pedernay. Esto también lo vamos a ver constantemente porque tiene que ver con fechas de inicio. También el juego de pelota que ahora vamos a ver, pero nos vamos a centrar en este momento. Aquí podemos ver las cuevas y se alcanzan a ver ahí como un contorno amarillo con rojo. Esto quiere decir que las cuevas tienen una temperatura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya les señalaba que este documento tiene texto en náhuac, que nos va señalando la historia de este contexto, de esta lámina específica. Los voy a poner en contexto para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando aquí. Bueno, tiene que ver con un grupo que se denomina Tolteca Chichimeca. Viene con otros grupos, pero esta migración es la más importante. Ellos van a llegar a Cholula y en Cholula va a haber un grupo que los va a hostigar de alguna manera, que no los va a dejar asentarse y son los Olmecas Xicalancas. Hay que hacer una distinción porque los Olmecas Arqueológicos son los que se establecen en el área de Veracruz y Tabasco. Sí, son estos Olmecas Arqueológicos de las Cabezas Colosales. Pero en este caso estamos hablando de otros grupos que se van a llamar Olmecas Xicalancas, que son posteriores y que van a estar ubicados en el área de Cholula. Sí, es decir, no tienen una relación directa con los Arqueológicos. Bueno, pues de ahí los van a sacar, van a sacar a estos Toltecas Chichimecas y entonces su dios les va a decir, regresen al lugar de origen y pídanle ayuda a los Chichimecas, los que están dentro de la cueva. Ellos les van a ayudar y de esta manera van a derrocar a los Olmecas Xicalancas y se van a quedar en esa parte de Cholula para establecerse. Bueno, pues ellos regresan a este, digamos que esta escena es el retorno de estos grupos y los que vemos aquí en la lámina del lado izquierdo son estos dos gobernantes que vienen ataviados nada más y nada menos que de sacerdotes. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienen el cuerpo pintado de negro y esta es una cuestión específica de los sacerdotes y traen una especie de Xicoli que es como una manta que usan pero cortita, es decir, no es como las largas, las mantas largas, sino es cortita y entonces esto quiere decir que son sacerdotes o están vestidos a manera de sacerdotes. El personaje que trae un, digamos que una especie de bastón de mando del lado derecho, en realidad lo que está haciendo es tocar a la cueva, lo sabemos por estas descripciones en lengua náhuatl donde están narrando qué pasa. Entonces llegan primero a ese lugar, saben que es Chicomostoc porque tocan la cueva, se dan cuenta que está caliente, por eso vemos este contorno amarillo y rojo y luego tocan, se acercan primero, escuchan ahí como unos gruñidos y dicen, ah, aquí están los chichimecas. ¿Cómo sabemos estos gruñidos? Bueno, pues porque los chichimecas no hablan náhuatl, los chichimecas no hablan náhuatl y entonces ellos dicen que escuchan una especie de gruñidos. Entonces tocan la cueva y la abren con esta especie de bastón que tiene en la punta un jicote, es decir, un tipo de abeja, abren la cueva y entonces no salen directamente los chichimecas, sale este personaje que vemos del lado izquierdo que se llama Cogüenan y que es un traductor. ¿Por qué necesitan un traductor? Porque no hablan náhuatl y entonces por eso vemos estas huellitas de ida y regreso porque en realidad se comunican con este traductor, regresa y le dice a los grupos de adentro que los más importantes son los cuautinchantlacas, va a decirles, a ver, vienen estos toltecas chichimecas, quieren ayuda, los vamos a apoyar. Entonces realmente es este traductor el que se pone de acuerdo con los que están adentro para que puedan salir de la cueva. Entonces es muy interesante esto. Y bueno, al personaje que vemos también, no al que trae el bastón, sino al que está al lado, trae una especie de canasta. En esta canasta trae maíz y cuando salen estos chichimecas, para que puedan comunicarse, les dan a comer maíz. Esto es uno de los elementos que se han, digamos, abordado como civilizadores, que en realidad tiene que ver con un elemento de aprender a comer maíz para poder hablar el náhuatl. Bien, en la siguiente imagen vamos a poder observar una complejidad de este documento. Aquí podemos ver dos láminas que aparentemente son independientes, pero sabemos por los estudios de María Castañeda de la Paz y Michelle Audrick que se trata de un mismo folio. Es decir, que en la lectura traducida del náhuatl al castellano, sabemos que los toltecas chichimecas se refieren a todo este complejo como si fuera un mismo paisaje primigenio. Entonces, ¿por qué se han leído de manera diferente o de manera independiente estas láminas? La propuesta de María Castañeda es porque al hacerlo un formato en libro español, obviamente las fojas quedan divididas. Pero en este caso hay que verlo de esta manera. Ahora, como ya les señalaba, estos grupos son toltecas, chichimecas. ¿Qué quiere decir esto? Que están aludiendo a un lugar totalmente chichimeca, que en este caso es Chico Mostoc, pero como vemos hay un juego visual en esta lámina de la izquierda y vemos coronando la parte superior un cerro curvo, es decir, un culhuacán o un colhuacatepec o coliutepec, como dicen en las fuentes. Esto viene obviamente de la partícula en náhuatl coli, que significa abuelo, y tiene que ver con una característica de las personas mayores que implica estar en corban. Coliuki, por otra parte, tiene que ver con la curva, lo encorvado, lo torcido, y entonces, bueno, tiene que ver un poco con estos significados de culhuacán. Ahora, este culhuacán aparece de perfil, pero también tiene papel, es decir, probablemente fue un ritual que hacían a la salida de este lugar, pero no tenemos mayor información. La fuente no nos dice más allá que está culhuacán aquí. Entonces, vemos dos topónimos, chicomostoc y culhuacán, que si los vemos en conjunto decimos, bueno, pero culhuacán no es chichimeca, culhuacán es tolteca totalmente, entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque hay una síntesis de dos lugares en uno solo. Bueno, pues tiene que ver con esta tradición que ellos, que estos grupos tolteca chichimeca se enarbolan, por eso se llama así este documento. Ahora, del lado derecho lo que vamos a ver son estos aspectos de, pues, de los lugares originarios toltecas. Tiene que ver con los lugares de blancura, y esto nos va a hacer rápidamente una asociación, por ejemplo, con los aztecas, y digo aztecas porque ellos van a salir de Aztlán. Una vez que vayan en peregrinación con su dios Meshi o Huitzilopochtli, van a cambiar el nombre a Mexicas, y cuando se asientan en Tenochtitlán se van a llamar Tenochtitlán. Entonces, podemos ver este cambio a medida que va avanzando su migración. Entonces, uno de los lugares por excelencia, cuando van a llegar ya los Mexicas a fundar en Tenochtitlán, vamos a ver que el elemento particular va a ser el lugar de la blancura. Incluso se ha señalado que Aztlán tiene que ver con el lugar de las garzas. Nada más erróneo, porque entonces sería Aztatlán y no Aztlán. Bien, pero lo que sí es importante es que está asociado con el lugar de la blancura. Y en ese lugar estaba todo blanco, como lo señalan no los Mexicas propiamente, sino a través de una fuente que es la Crónica Mexicayo de Hernando Alvarado Tezosomoc. Él señala cómo van a llegar a este lugar de la blancura y ahí van a fundar. En este caso podemos ver estos lugares que son el Agüehuete Blanco, vemos el Tule también. Los Tules son esta especie de pasto, que hasta arriba están coronados, así con una florecita. Esos son el Tule, aunque aquí aparecen con color, en la descripción es blanco. Nos señalan el árbol blanco, el Tule blanco. Y lo que vemos al centro, que es algo también sujeto de mucho debate, algunos han señalado que es el Atlachinol. El Atlachinol es una cuestión, un disfrazismo. No sé si todos estén relacionados con esta palabra, el disfrazismo en el mundo náhuatl tiene que ver con dos palabras que de maneras separadas tienen significados diferentes. Por ejemplo, atl es agua y tlachinoli tierra quemada. Pero en conjunto formaría la palabra guerra. Ese es un disfrazismo, cuando una vez que lo combinas, adquieren un significado diferente. Entonces, esto es exactamente, también hay una flor nimpácea, como señalan. Y también señalan que es blanca, aunque aquí aparece de color, en la descripción es blanca. Hay arena blanca también. Y bueno, entonces en este recuadro, donde aparece un líquido azul y un líquido rojo que ha sido traducido como Atlachinoli, hay una propuesta que señala que el del lado derecho, el líquido rojo, no es agua, no es propiamente fuego, perdón. Porque no es la representación del fuego, sino más bien es un líquido rojo, que en todo caso sería sangre. Y en este sentido, Michelle Audrick ha señalado que se trata de la laguna de sangre primordial. Es un lugar que aparece sobre todo relacionado en el área de Oaxaca, pero que también podemos verlo referido por los propios mexicatenoscas. Entonces aparece, y creo que es evidente que es agua, es un líquido, no es fuego. Entonces aparece también este lugar como parte de los elementos tolpecas. Por eso hay una fusión, porque finalmente estos grupos son de una tradición tolteca-chichimeca. En el lado inferior podemos ver un juego de pelota. El juego de pelota también es un referente que nos marca el inicio. Esto aparece también en otros documentos pictográficos, en donde podemos observar que hay esta conjunción de un juego de pelota para decir que, bueno, va a iniciar algo el inicio. Sobre todo aparece la pareja primordial. Entonces, bueno, esto en general. Algo que me gustaría nada más llamar la atención para continuar son estos sacerdotes que llegan. ¿Por qué llegan como sacerdotes a Chico Mostoc? ¿Por qué están llegando de esta forma? Bueno, me gustaría referirme otra vez a la historia mexica, que es la que más conocemos y de la que mayores puentes hay. Hay un relato de Fray Diego de Durán que nos señala que Moctezuma y Luicamina manda a la Caelen a que vaya al lugar de origen y le dice, necesito que vayas para saber dónde queda el lugar de origen. Y él le dice, no, yo me dedico a las cosas militares, pero creo que hay ciertos sacerdotes y ciertos especialistas que pueden ir, regresar a ese lugar. Entonces, preparan una comitiva de sacerdotes. Ellos van como humanos hasta este lugar, el lugar de las serpientes que se denomina Coatepec. Llegan hasta ahí como hombres y una vez que llegan ahí, hacen un ritual para convertirse en aves y volar hasta el cerro de Culhuacán. Llegando a ese cerro se van a dar cuenta, es decir, se van a pintar el cuerpo también antes de volar como aves y van a llegar a este cerro de Culhuacán y ahí se van a encontrar al resto de los aztecas que se quedaron. Y dato curioso, sí van a entenderse, porque ahí, o sea, no dice que no se entendían, porque son del mismo grupo, sí se entienden, pero pasa algo, porque los mexicas tenoshkas ya comían maíz, son muy pesados y además son proclives a morir. Es decir, los que se quedaron ahí en ese lugar no han envejecido ni han muerto. Incluso van a ver a la mamá de su dios Huitzilopochtli, la diosa Eicoatlingua, y ella va a seguir con vida. Y entonces es este encuentro atemporal, pero bastante interesante de cómo se puede llegar al lugar primordial. Y por eso yo les decía que no es un lugar ubicable físicamente, porque estamos hablando de un lugar al que no se puede ni siquiera llegar como humano. No es otro contexto y tiene que ver con otras referencias del lugar de origen que los cronistas españoles y los cronistas también ya mestizos no van a entender completamente, porque obviamente quieren ubicar estos lugares físicamente en el espacio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Los grupos chichimecas de los que yo les voy a hablar, pues tiene que ver con una temporalidad del siglo XII aproximadamente. Tiene que ver también con un centro específico que es Tula. Tula va a ser el heredero de Teotihuacán. Y bueno, ellos van a caer. Esta ciudad finalmente va a destruirse alrededor del siglo XI. El siglo XII ya no había realmente una ciudad como tal. Obviamente que esta ciudad no va a quedar completamente despoblada, ¿no? Va a haber otros grupos que van a estar por ahí, pero ya los grupos de poder o como una sede de poder ya no va a ser. Entonces van a llegar estos grupos chichimecas, que además vale la pena señalar, son grupos chichimecas que no están muy hacia el norte hasta los Estados Unidos. No estamos hablando de grupos que colindan en esta frontera del Bajío, que son agricultores. Por eso esta cuestión de, ah, son salvajes, bárbaros, que no sabían, es algo muy erróneo. En realidad, perdón, estamos hablando de estos grupos que sí sabían cultivar, que sabían obviamente las artes de la cacería, que sabían pescar y que sabían recolectar. Entonces, incluso hablaban lenguas muy parecidas a las del centro de México, es decir, no eran monolingües, ¿no? Obviamente hablaban varias lenguas porque tenían que comunicarse, porque finalmente tenían una relación directa con estos centros más meridionales, no solamente con la cuenca de México, sino con otros grupos, pero tenían esta red comercial que les permitía obtener productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Altavista, que eran grandes productores de piedras verdes, de estas piedras de color verde, pues bueno, también era un objeto suntuario susceptible a ser intercambiado por otras cosas. Incluso tenían guacamayas por allá, ¿no? Se han encontrado plumas de guacamaya. En esa parte de casas grandes, y bueno, por allá que dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, tiene que ver con el intercambio, y entonces, pero tiene que ver con estos grupos muy cercanos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando cae Teotihuacán y luego Tula, Tula va empoderándose y luego también pierde ese poder. Obviamente les va a afectar a estos grupos, y estos grupos entonces van a empezar a ejercer presión y a adentrarse hacia la Cuenca de México. La puerta de acceso fue Tula. Por eso es importante tener en cuenta este centro, porque a partir de ahí van a empezar a entrar a la Cuenca de México. Bien, la que sigue es una imagen del Códice Xolot, que es uno de los documentos también tezcocanos más importantes sobre este líder chichimeca que va a llegar en el siglo XII. Lo que me interesa presentarles aquí es esta, digamos que algunos han denominado como dos grupos confrontados prácticamente, ¿no? Por un lado los chichimecas y por otro lado los toltecas. Los chichimecas sabemos que tienen entonces este origen poráneo, mientras que los toltecas son grupos que están más asentados de manera local dentro de la Cuenca de México. Aquí podemos ver, por ejemplo, una diferencia en la vestimenta. Los chichimecas casi siempre son representados con el cabello largo, traen como armas este arco y flecha, también aparecen con este carcaj que se denomina, lo traen en las espaldas en donde guardan sus flechas y bueno, la vestimenta también es una vestimenta de pieles de animal, es decir, no traen grandes, digamos, indumentaria de algodón, como si es el caso de los toltecas, ¿no? Los toltecas ya traen esta manta elaborada normalmente con algodón, son otras sus armas, traen chimalis, que son estos escudos, y también pueden llegar a tener, en este caso no aparece, aparece más bien como un tipo de lanza, pero traen los atlats, ¿no?, que con los que avientan dardos, son otro tipo de armas, pero es interesante hacer esta confrontación un poco, algo que, bueno, en los estudios de mediados del siglo XX, sobre todo con Miguel León Portilla, tiene que ver con este artículo que fue pionero para explicar a estos chichimecas, tiene que ver con el artículo titulado La aculturación de los chichimecas de Xolot, ha sido importante porque él está señalando esta palabra clave, aculturación, y entonces por mucho tiempo se creyó que, bueno, los chichimecas fueron aculturados, aculturados, es decir, fueron toltequizados en su totalidad y se van a convertir, bueno, en grupos más civilizados, ¿no? Y bueno, pues hoy sabemos, y es muy cuestionable este, pues este concepto mismo de aculturación, porque en el fondo fue otro, otro el problema que vamos a ver representado aquí. En efecto, no se trata tanto de un gentilicio hablar de los chichimecas, ¿no? Sino se trata de una identidad que tiene que ver también con una cuestión sumamente belicosa. Sí vamos a hablar de grupos guerreros, pero es decir, no sanguinarios, eso es otra cosa. Estamos hablando de grupos que dominan perfectamente las armas, las armas de combate, y que como son grupos extranjeros, se tienen que legitimar de alguna manera. Y de esa manera es a través de la guerra y a través de poder confrontar a estos grupos locales que obviamente, por más que estuvieran debilitados, les dieron batalla, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que podamos observar los rasgos distintivos de estas dos identidades, porque son dos identidades que convergen en la cuenca de México. Bien, entonces en la siguiente imagen, vamos a observar otra vez a estos chichimecas para que podamos observar cuáles son los rasgos distintivos otra vez. Y entonces tiene que ver con, del lado izquierdo es una representación de Durán, que también es sumamente interesante porque vemos su interpretación de Chico Mosto. Es decir, una, en este caso es una fauce de donde salen los chichimecas, pero es una reinterpretación, ¿no? Obviamente, esta parece más como las fauces de una bestia, que obviamente, bueno, Chico Mosto sí está relacionado con el centro de la tierra, con un lugar de creación. Algunos como Lina Odena Güemes han señalado que se trata de una especie de útero materno, es decir, porque de ahí de la tierra van a salir estos grupos. Entonces, bueno, por eso podemos verlos. Esta canasta que trae en la mano este personaje también es importante porque ahí ponían sus objetos de casa. Entonces, es importante. Y se llama, esta canastilla se llama chitáctli y ahí colocaban los conejos, las serpientes, los animales que cazaban y ahí los traían. Y también, como pudimos ver en la imagen de la tolteca chichimeca, también aparece ahí con maíz, ¿no? Ahí colocaron el maíz que les dieron a comer a los chichimecas que salieron de esa cueva. Entonces, por eso salen de esta forma. Del lado derecho podemos ver a una mujer chichimeca que trae un huacali, es decir, una especie de morral. Bueno, podemos ver que tiene que ver con la cestería. Ellos también manejaban esta técnica y ahí, bueno, tenían a sus objetos, los objetos que querían transportar, que como eran grupos migrantes, pues traían lo más esencial. Pero también, en el caso de las mujeres, guardaban ahí o cargaban ahí a sus hijos. Entonces, es algo distintivo de los chichimecas. Y me gustaría nada más rápidamente señalar la importancia de las mujeres chichimecas a lo largo de esta migración. En realidad se ha trabajado poco porque, pues obviamente, las historias que tenemos son historias de poder y son historias de hombres, de líderes gobernantes, que son los que finalmente van a legitimar y van a dar este poder a un linaje o lo van a conformar. Pero las mujeres son muy importantes, no solo porque vienen en el camino preparando la comida, cargando a los hijos, sino también porque a través de ellas se legitima el poder. Es decir, ellas también van a ser sujeto de poder intercambiar el linaje a través de las alianzas matrimoniales. Entonces, las mujeres son también importantes en este contexto de migración y de establecimiento chichimeca, más allá de ser compañeras. En el caso de Xolot, que es este líder chichimeca que les comentaba, muy importante en la cuenca en el siglo XII, pues bueno, es importantísima a la mujer porque finalmente a partir de ella y de los hijos que tienen, pues van a poder consolidar el linaje. Bien, en la siguiente imagen, bueno, nos vamos a centrar en otro documento pictográfico. A mí me ha gustado mucho esta clase y poderles presentar gráficamente porque sí tenemos documentos para poder observar estas historias contadas a través de, bueno, estos colaboradores o informantes que sobrevivieron a ciertos linajes. Ahora, no son fuentes puras, son fuentes que tienen la visión del grupo específico. Ya lo veíamos con los toltecas chichimecas. Ellos pudieron nada más mostrar un chico mosto y ya para señalar que vienen de ese lugar primordial, pero no lo enriquecieron tanto porque sí les interesaba mostrar que además eran descendientes de este otro lugar que era tolteca. Entonces, ese enriquecimiento de las fuentes también tiene implícita la visión de los grupos que están ahí colaborando. Entonces, bueno, no son burritos los que aparecen en esta imagen. Es un documento, este mapa, este plot scene, ya de más, digamos, del siglo XVI, pero casi finales. Y lo que vemos son intervenciones. No sé si alcanzan a ver a este Cristo que está acostado. Eso es posterior. Es un documento también también de tipo mixto porque aparece pictografía y aparecen estas glosas en agua, ¿no? Que han sido traducidas. El primero en traducirlas fue justamente Miguel León Portilla. Y bueno, tiene que ver con estos documentos que a la larga se empieza a perder quiénes son, quiénes son los personajes, qué quiere decir esta lámina. Entonces, entran todavía algunos especialistas y empiezan a traducir. Ahora, también estos documentos sufrieron por un, por un, pues pasaron por un proceso en el que finalmente hay códigos que se van a perder, hay elementos que se van a perder. Sí se les puede denominar códices mixtos. Bueno, hay varios estudios para poder abordarlos. Este tipo de documentación entre ellos, pues está Javier Nogués, Miguel Pastrana Flores también ha hablado de estos códices anotados. Tenemos también, bueno, los estudios que ha hecho María Castañeda, que es una excelente intérprete y bueno, estudiosa de los documentos pictográficos. Entonces, bueno, hay varias, varias escuelas, que también está la Escuela Galarza, que tiene otra metodología para abordar la pictografía. Pero bueno, este documento es de esa naturaleza. Son tres láminas, son tres láminas que están, que constituyen este documento. Y lo que vemos aquí, ¿qué es? es la llegada de los chichimetas, los podemos ver, ¿no? Con sus parejas correspondientes. Vemos este ambiente otra vez con nopales, magueyes, serpientes, con toda esta vegetación de índole desértica. Siempre que la veamos es que vienen en migración o acaban de salir de chico-móstico, ¿no? Entonces es como la referencia. Hay convenciones para poder identificar estos elementos, ¿no? Entonces ellos vienen llegando y vienen llegando a un lugar de cuevas. También esa es una cuestión que aparece mucho en las fuentes. En la fuente siempre, siempre se va a señalar los chichimecas vivían en cuevas. No necesariamente y había tipos de chichimecas, ¿sí? Esto también lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Y sí vale la pena señalarlo porque en realidad no todos eran iguales e incluso los cronistas se van a empezar a diferenciar. Tenemos el caso de Fernando de Alves Trisóchil que es un cronista de ascendencia tezcocana que él va a señalar, sí, yo estoy muy orgulloso y vengo, mis antepasados son chichimecas, pero no cualquier chichimeca, ¿no? Son chichimecas que en realidad eran amigos, eran armoniosos, sí, sí hacían guerra, pero en el fondo, ¿no? Entonces hay una justificación e incluso señala, bueno, había chichimecas que eran caníbales que unos a otros se comen y bueno, tiene que ver con estas construcciones, ¿no? Bueno, entonces lo que vemos es esta llegada a estos lugares que aparecen como cuevas, arriba podemos ver el lugar de la cueva del murciélago que es Sinacanostok, tiene que ver con este lugar de la cueva de los murciélagos y del lado derecho el cuauyacac, es decir, yacac es como nariz, como la punta donde están los árboles, por eso está lleno de árboles, ¿no? Son cuevas que tienen estas connotaciones y que bueno, aquí van a llegar los chichimecas que no necesariamente habitaban en cuevas, ¿eh? Sí sabían hacer casas y todo, pero obviamente y esto también es una cuestión que hay que tener en cuenta, cuando llegan estos grupos la cuenca no estaba deshabitada y la cuenca estaba habitada sobre todo en los lugares más propicios, más ricos de vegetación, estamos hablando de las riberas de los lagos de agua dulce, en este caso Xochimilco y Chalco, entonces, ¿dónde se van a sentar estos chichimecas? No en las cuevas porque vivían en cuevas, sino en los lugares que les quedaran más propicios sobre los cerros porque también ubicarse sobre los cerros implicaba tener visión estratégica. Si llega un grupo y me quiere atacar, yo los veo primero y entonces tengo chance de atacar primero, ¿no? O también porque en los cerros había de alguna manera recursos importantes, también esta caída de agua, había arroyos que se formaban con el agua y bueno, con las lluvias y entonces podía dar estos elementos importantes. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver un acercamiento aquí está Cuauyacac que ya les señalaba, abajo viene una glosa que nos señala quiénes son estos personajes que están llegando a la cuenca de México. Pues bien, estos personajes son Amacui, Nopalsin y Tlotzin. Hay una genealogía que nos señala este, otra vez vuelvo con este personaje Xolo y estoy ahora justo con este personaje, lo estoy trabajando y un poco su memoria en la Sierra Norte de Puebla en la zona de Xolotla con las salvedades que esto requiere, ¿no? Porque no podemos hablar de una continuidad de lo prehispánico a lo actual, ¿no? Tenemos que tener siempre varias, ser muy cautelosos porque no podemos hacer asociaciones como si los grupos prehispánicos se hubieran quedado congelados en el tiempo y luego pudiéramos hacer una, pues sí, una relación directa ya en otra zona actual, ¿no? Pero sí es interesante cómo sobrevive una memoria de este líder chichimeca. Les señalo esto porque todo mundo, los que han hecho estos trabajos de, sobre Xolo indican que a Macui que aparece en este documento tendría que estar ahí dirigiendo esta, esta migración, sin embargo, pues no podemos forzar la fuente, no sabemos qué pasó, no podemos saber pues por qué pusieron a otro, a otro personaje y no a Xolo y qué significa a Macui, ¿no? Que tiene que ver un poco con a Mate, pero pues por qué no está, no está porque su glifo, el glifo de Xolo es un perro, es una cabeza de un perro, ¿cómo sabemos que es un perro? Porque en las representaciones, en todas sus representaciones, las orejas están recortadas de forma rectangular, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que eso es lo que va a pasar con este personaje, pero bueno, es raro porque Nopalsin y Tlotsin son aparentemente hijos de ese líder chichimeca que aquí no está, ¿no? Esa es una de las cuestiones que ahora estoy trabajando y que bueno, pues la ausencia es clara porque de alguna manera Xolo va a fundar en Tenayuca, va a quedarse en esta zona y no se va a venir a la zona de la Colhuacan, esta migración está llegando a la zona de la Colhuacan. Para ser más clara, la Colhuacan tiene que ver con la región de Texcoco, ¿sí? Con esa zona del lado, la zona oriental de la Cuenca de México. Cuauyacat, ya se los había dicho, tiene que ver con una cuestión de cuau, cuautlid es árbol y yacat es como nariz, entonces tiene que ver con, digamos, la nariz de los árboles, pero nariz también es como en la punta, en el filo, en la loma, ¿no? Entonces en la loma, en el filo de los árboles, eso significa cuauyaca. Bien, en la siguiente imagen, este documento es sumamente rico porque vamos a ver esta supuesta aculturación de los chichimecas, ¿no? Aquí vamos a ver, a pasar directamente a la tercera lámina que es la que nos interesa por este juego de conocerse los chichimecas con los, con los tolpecas, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente acercamiento. Bien, aquí podemos observar todas esas glosas, las pueden ustedes encontrar en la traducción de Miguel León Portilla, en el artículo de aculturación de Xolot, que es de 1967, aparece en Estudios de Cultura Náhuac y lo que vemos aquí es un personaje a Tlotzin en el lado superior con su mujer. Tlotzin significa, viene de Tloftli, que es Gavilán y por eso aparece un Gavilán en su, digamos que como topónimo, como este glifo que denota el nombre de este personaje. Bien, entonces está con su esposa, pero también vemos a este personaje que está teniendo una interacción con otro personaje que está vestido, está pintado de negro. ¿Esto qué quiere decir? Ya les había comentado un poco que tiene que ver con los sacerdotes y los sacerdotes tienen esta pintura corporal, tienen este peinado recogido, así con el cabello hacia atrás, tienen todo como una cola de caballo, así se peinaban los sacerdotes y también con esta vestimenta, con una manta cortita que se denomina Chicoli. Entonces, está con un sacerdote. En la traducción dice que se llama Tekpoyo Ashkautli, es decir, que es un personaje chalca que va a ayudarlo, que lo va, que primero se lo encuentra un día cuando él está cazando, porque se dedica a flechar aves, entonces está cazando y de repente ve a este personaje y este personaje quiere hablarle pero no se entiende. Esto es algo que ya también lo veíamos, como los toltecas y los chichimecas en un primer encuentro no se van a entender, no van a saber qué está diciendo uno y el otro y entonces van a tratar de interpretarse con señas, ¿no? Entonces esto nos están contando las glosas, que bueno, no se van a entender, que a señas le va a decir Tekpoyo, mira yo te voy a enseñar a que no comas tus alimentos crudos, te voy a enseñar a asar, a cocinar tus alimentos y también te voy a enseñar otras prácticas que yo sé. En la siguiente lámina vamos a poder observar, aquí están, miren ahí está Tekpoyo en esta forma que le señalaba de sacerdote y bueno, está cocinando el conejo pero también le está dando algo de beber, que es atoli. En la fuente se nos dice que esa tole le da tole, no le gusta tanto a Tlotzin como que la tole no, pero le da tamales y los tamales sí le gustan, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente tiene que ver con esta cuestión de, ah, le está dando de comer porque no sabía, realmente no sabía utilizar el fuego ni cocinar sus alimentos? Lo que estamos viendo es más bien una escena de aprendizaje, de toltequización en donde aprende a comer maíz y comer maíz que implica cultivarlo, ¿no? Finalmente todos somos hombres del maíz, actualmente lo sabemos, pero el maíz, como ya les había explicado previamente, es este elemento civilizador que les va a dar la capacidad de hablar. Ahora, civilizador no en un sentido que se convierten en lo más culto de la cuenca de México, ¿no? O sea, tiene que ver con formas de apertura, de poder interactuar, porque finalmente, pues, esa es una de las formas, ¿no? Interactuar y la otra es a través de la guerra, ¿no? Estos grupos se van a legitimar por la guerra. Entonces, esto es uno de los elementos. En la siguiente imagen, ah, les señalaba esta cuestión de la agricultura porque esta fuente es bastante rica en la descripción y nos dice que, bueno, pues los chichimecas van a aceptar cultivar, pero que era, no sabían, no tenían idea de las técnicas y que entonces van a encontrar ya algunos agujeros hechos previamente y ahí van a colocar el maíz. ¿Qué va a pasar? Algunos van a crecer y otros, porque esos agujeros previamente hechos, eran hogares de tusas. Por eso aquí vemos en la fuente cómo se representa que, bueno, había estos animales comiéndose las raíces del maíz, ¿no? Porque los chichimecas, como no sabían, pues finalmente hacen este tipo de prácticas que, bueno, no son muy diestros al principio, ¿no? Entonces, eso es interesante. Bueno, hasta aquí esto para señalar que la identidad, voy a señalar algunos rasgos de la identidad chichimeca que no queden fuera de esta explicación porque son sumamente importantes. Esta cuestión de lo civilizado versus lo bárbaro es una construcción para explicar que, bueno, los chichimecas fueron aculturados y totalmente convertidos, lo cual hoy sabemos y creo que la propuesta hasta ahora pues más completa al respecto ha sido emitida por Federico Navarrete que le ha señalado pues no estamos hablando de toltecas frente a chichimecas nada más sino a una a un intercambio, ¿no? A una identidad nueva que se va a formar por estos intercambios entre lo tolteca y lo chichimeca a través de qué? De los bienes culturales y estos bienes culturales son la lengua, son también la vestimenta, son también las formas de poder, las formas de económicas, ¿no? también de estructuras que se van a empezar a combinar. Ahora, no solamente los chichimecas van a aprenderme cosas a los toltecas sino que los toltecas también les van a dar algunas improntas y algunas enseñanzas. Es decir, no es un proceso que sea unívoco, unilateral sino que al contrario, no tiene que ver con un proceso de intercambio constante. Esa es una cosa. Otra es que hay tipos de chichimecas efectivamente, hay tipos de chichimecas, vamos a hablar de estos que están cerca de la parte más relacionada con Mesoamérica, es decir, que todavía convergen, que conocen a estos grupos y que, bueno, sabemos que hubo un repliegue por una cuestión geográfica, climática, por la caída de centros que están sucediéndose dentro de la cuenca de México que van a permitir el acceso, ¿no? Entonces, estamos hablando de este tipo de conflictos que va a haber, de tipos de chichimecas que van a estar también en esta zona. Más hacia el norte que, bueno, creo que ya muchas de las clases se han enfocado en estos tipos de grupos que ni siquiera se autodenominan chichimecas, ¿eh? Eso también es muy importante. Los grupos que vimos están relacionados con otro tipo. Sí hay familia, la familia Yutonagua, pero hay muchas otras lenguas que están, grupos, que además no todo es desierto. Esto también, ojalá haya sido uno de los elementos que quedaran claros en estas clases que ustedes tuvieron, porque tenemos también una geografía muy diferente. Tenemos Baja California y Baja California Sur, donde los grupos eran, se dedicaban específicamente a la pesca y al trabajo de concha, ¿no? Entonces, tenemos otros ambientes y el norte no solamente es este norte inhóspito donde no hay nada y donde no crece un solo árbol, ¿no? Al contrario, hay nichos ecológicos en donde hay grupos que se organizan para ir cada temporada recorriendo estos nichos, ¿no? Entonces, hay también una serie de organizaciones muy complejas, no estamos hablando solamente de tribus, en realidad, creo que esto también tiene que ver con una connotación muy posterior en donde se generaliza que lo chichimeca es todo lo limítrofe, todo lo que no entendemos, todo lo que está allá en un norte lejano, que no tiene nada que ver con lo del centro, cuando eso es un error, ¿no? Entonces, por eso es importante señalarlo. También hay que señalar estos conflictos que enfrentan los cronistas, porque muchos de ellos son descendientes de este linaje que tienen que señalar, bueno, pues sí soy descendiente, pero yo no soy idólatra, ¿no? Es decir, tiene que ver más con un reclamo de Mercedes y con construcciones que hacen, pero también cómo se enfrentan a la explicación de ese pasado que al final los converge en un personaje mestizo. Otra de las cosas que me gustaría señalar es que lo chichimeca finalmente es un linaje, tiene que ver con un linaje que no necesariamente tiene que ver con pertenecer de manera de haber llegado con ese grupo, sino que tú te puedes relacionar con ese grupo a través de alianzas matrimoniales y en ese sentido formar parte de ese linaje. Se va a ser importante en la cuenca de México porque se va a dispersar a través de la figura de Xolot, a través de los matrimonios, a través de una imagen y un título que todo mundo va a legitimar que es el título de señor chichimeca o chichimeca tlal. Entonces, eso también es muy importante. Ahora, en cuanto a la cuestión etimológica de lo chichimeca, tiene que ver con algunos conceptos, bueno, la palabra ha sido, por ejemplo, traducida por Juan de Torquemada que es un fraile de finales del siglo, principios del siglo XVII que está señalando que chichimeca viene del verbo chichi que significa mamar. En este sentido, señala, y como mi maestro Castillo Carreras nos contaba en la clase y se reía mucho, decía que los chichimecas eran los mamones. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión que a Torquemada le van a contar sobre unos supuestos chichimecas que le cortaban la garganta a los animales y succionaban las aigas, ¿no? Esto realmente, bueno, son prácticas que, o sea, son algunas cuestiones que él utiliza para demeritar lo chichimeca, ¿no? Y bueno, ahí va a salir Alvestri Xochila a decir, no, lo chichimeca es un linaje, incluso tiene que ver con el linaje de las aigas, ¿no? Entonces, hasta en esta interpretación etimológica vemos cómo se están peleando los cronistas por decir, no, a ver, te contaron eso, pero no viene realmente de ahí, sino de esta otra connotación. Botturini, por ejemplo, señala que viene del verbo chichic, que significa amargo, y que se le puede denotar a estas personas porque finalmente son personas amargas en el tratar. Esa fue su definición que, bueno, también tiene que ver con algunos aspectos que, bueno, no son personas muy amigables y pues obviamente no, son guerreros y son, este, bastante interesantes importantes en este sentido belicoso de reestructuración de la cuenca de México. Están en ese contexto. Otro de los, pues de los significados etimológicos es chichi, que podría ser perro, y eso es como de lo más, de los más conocidos, perro, y que viene también de mecatl, es decir, cuerda o mecate, y en este sentido sería el linaje de los perros. Ahora, pues, es una cuestión también, pues que tenemos que tomar, este, muy en cuenta porque yo que estoy trabajando Xolotla, cuando llego y les pregunto por Xolot y por esta connotación, lo primero que hacen es deslindarse. Sí, Xolotla es un rey, este vino, chichimeca, pero no significa perro porque nosotros no somos los perros, ¿no? O sea, como que hay ahí una cuestión bastante particular de deslindarse de estas cuestiones, ¿no? De lo chichimeca relacionado con, con esto, con este animal. Ahora, pues sí, la palabra implica también esta relación de, pues sí, de los, de los perros, pero bueno, es una interpretación, efectivamente, si chichi está relacionado con, con este, con este cánido específicamente, y bueno, la propuesta de Luis Reyes es que sí es un gentilicio y que significa la gente de Chichiman, es decir, del lugar de los perros. Entonces, ahí esa, esa fue su propuesta emitida, pero bueno, también yo, en este sentido, me gustaría postular un poco esta, mi propuesta, que es más bien esta identidad, es decir, que ya para la época de la conquista no vamos a tener a estos grupos chichimecas como tal, ¿no? O sea, ya son grupos que van a adquirir otra identidad más tolteca y que ya nos están denominando a sí mismos como chichimecas, ¿no? Y por eso llama la atención que los, los conquistadores, sí, cuando van hacia el norte, ellos son los que les están dando esta generalidad, porque como no, no los están comprendiendo, no saben realmente ni siquiera las lenguas, ¿no? O sea, de hecho, pues, van a llegar y se van a desencantar, ¿no? Esto que ya veíamos con la doctora Adana Levín que señalaba, bueno, ellos van en busca de síbola, de estos lugares prometedores, ¿no? Míticos también, llenos de riqueza y cuando llegan, se dan cuenta que, pues, no, no es lo mismo que el centro de México y si bien la minería se va a explotar, bueno, no en todos los lugares hay minería, no hay este desencuentro y, bueno, hay también este tipo de, pues, de connotación generalizada sobre los chichimecas, señalando que, bueno, todos son iguales de bárbaros porque obviamente no se van a querer afiliar a una sola autoridad, al gobierno de una sola autoridad, a quedarse en un lugar específico, tampoco va a suceder esto y entonces, como son, realmente, pues, se van a revelar ante estas, ante estos puntos que se les están encomendando, pues, bueno, van a ser tratados como tales, ¿no? como salvajes, van a ser denominados desde esta perspectiva y, bueno, ya en los estudios actuales sabemos que, bueno, eso no tiene nada que ver o mucho con estas connotaciones que están dando los españoles, ¿no? Entonces, bueno, eso para ir redondeando y nada más para terminar, me gustaría señalar en la siguiente lámina, aquí tenemos un códice de tipo techialoyan que es el García Granados, los códices techialoyan son unos códices tardíos, se denominan códices porque son pinturas, como podemos observar, pero ya son de finales del siglo XVII, incluso siglo XVIII, que nos están señalando, se están haciendo este tipo de códices para señalar conflictos de tierras y entonces están señalando, a ver, nosotros tenemos esta tierra desde hace tanto tiempo, ¿no? y entonces, bueno, pues ahí viene, viene toda esta importancia de estos documentos. Yo aquí lo estoy señalando porque este ya es un códice tardío, pero a pesar de eso se vuelve a hacer reivindicación de este linaje chichimeca. Por ejemplo, los que vemos ahí como esta pareja fundacional que está dando como todo el sustento a el linaje chichimeca es justamente Xolot y su esposa Tomilla. Entonces, pero ahora Xolot ya no parece como chichimeca, como tal, ya está vestido con una túnica, ya parece como diferente, pero sigue siendo Xolot, sigue siendo, y de hecho ahí lo dice, es Xolot, este gobernante, y entonces esto es para legitimar que finalmente esa zona, todos los grupos de la cuenca de México devienen de este linaje chichimeca y lo que están haciendo es reafirmar, reafirmarlo en un momento muy posterior, ¿no? Es decir, esto de la identidad chichimeca o de los beneficios que tenía el ser o el estar relacionado con esta identidad, pues tenía cierto beneficio, ya para este momento pues no implicaba ser belicosos, sino más bien tener legitimidad al territorio. La esposa se llamaba Tomiyau, Tomiyau, viene de, probablemente de la huasteca, sí, es una mujer que no viene de la cuenca de México, pero es interesante cómo aparecen aquí representados, ¿no? Entonces, nada más para tener en cuenta que lo chichimeca no termina, las representaciones no terminan, no culminan con la época colonial, pero sí se van a resignificar y sobre todo, pues bueno, tienen que ver con esta impronta de empezar a hablar de ellos a partir de una cuestión un tanto, pues sí peyorativa, pero más bien como una cultura simple, aparentemente, sin tomar en consideración que bueno, es un concepto histórico, sea el ser chichimeca o chichimeca es un concepto histórico que sufrió diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo, es decir, para la época prehispánica implicaba un título que era ennoblecedor, todo lo contrario a lo que después va a significar y cómo después se vuelve una generalidad para decir sí, los grupos del norte de manera muy homogénea sin poder hacer una hincapié en las particularidades de cada grupo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría cerrar, yo sé que quizá estoy abriendo muchas preguntas, quizá algunos se van a quedar como yo quería, saber de los chichimecas, pero ya en el norte y cómo participaron quizá con Hernán Cortés, pero en realidad no son grupos chichimecas como tal, ya son grupos, podemos hablar de tlaxcaltecas, huejotzingas, tezcocanos, es decir, que van a adoptar estos nombres porque no son, obviamente sí, actualmente tenemos a estos grupos chichimecajonás, sí, que están todavía ubicados en cierta zona, pero están ahí localizados, ya los grupos de la cuenca y todos los que se establecieron, no son como tal chichimeca, sino más bien es una identidad chichimeca, o sea, ellos pueden ser tezcocanos, pero decir que tienen esta afiliación chichimeca, pero lo mismo pueden decir de una afiliación tolteca, ¿no? Entonces, bueno, eso para terminar, les agradezco mucho la atención, ojalá que haya preguntas y podamos seguir platicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Aguilar, por esta tan interesante conferencia que nos ha abierto muchas posibilidades y sobre todo valorar nuevamente el término de chichimecas. Yo me quedo con dos preguntas por ahí que por ahí dijeron, ¿estos chichimecas tenían una lengua que de alguna manera se continuó? ¿O qué lengua tenían? ¿Qué hablaban? Sí, la propuesta más plausible es de Pedro Carrasco y él señala que probablemente eran, era una lengua otomí de la familia otomangue que es la que están hablando porque él hace una relación como más, bueno, el trabajo otomí es para empezar, ¿no? Y de ahí viene como esta interpretación y él sugiere esta posibilidad, ¿no? De que sea una lengua otomila que hablaban los chichimecas de Xoloc, ¿no? Otros dicen que la chichimeca pero pues ya no conocen cuál. Efectiva, como se van, van a adquirir la lengua náhuatl, no tenemos registros de qué lengua hablaban previamente. Y otra pregunta por ahí que había, si la mujer tenía un especial lugar dentro del movimiento político. ¿Durante la migración o ya en el establecimiento? Pues yo creo que de las dos, a ver. Bueno, en la migración realmente pues son colaboradoras, ¿no? Es decir, como esto que yo señalaba, vienen haciendo tareas específicas, un poco pensando también en las mujeres que participan en la conquista, ¿no? Ellas también están ayudando, están colaborando con la comida, ¿no? Curando a los soldados que, bueno, sufren o caen en batalla, ¿no? En este sentido más de ser como las que asisten pero también las que tienen a los hijos y llevan como el linaje entre las manos. Políticamente no hay como fuentes que nos puedan decir tenían el mismo lugar que los hombres. O sea, sí sabemos que los códices tezcocanos aparecen siempre y esto es algo muy importante porque en el caso mexica no aparecen las mujeres, solamente aparecen los platuanos. En el caso tezcocanos sí están las mujeres pero más como dadoras del linaje en ese sentido. Sí. Bueno, hay algunas preguntas que el mismo público las ha complementado, cosa que me da muchísimo gusto, ¿verdad? y por ejemplo Elena Azures dice el animal que se veía en la imagen anterior pero pues cual, ¿verdad? ¿Dentro del círculo qué era? No sé si se refieren al mapa que aparecen, bueno, esto que señalaban que era un burro porque obviamente sí, también esa es una cuestión bien interesante, ¿no? cuando nosotros nos acercamos a la pictografía y uno parte de la nada es natural que asociemos lo que vemos con lo que conocemos, ¿no? Hasta que ya encontramos sano, estamos hablando de un venado, lo que decían que era un burro en realidad era un venado, ¿no? Porque en época prehispánica pues no tenemos caballos, ni burros, ni nada de eso, entonces estamos hablando de un venado, ¿no? Y claro, ya cuando podemos observar más a detalle las imágenes nos damos cuenta que bueno, son otro tipo de vegetación y de animales, pero es algo muy natural, por eso cuando me decían es un burro, a mí me pasó, cuando yo fui a Puebla y me mostraban los textiles porque trabajo en la zona náhuatl, son textiles de pepenado y yo decía ¡ay qué bonito caballo! y ellos me decían es un burro, o sea como que esto pasa, es natural y la verdad que la pictografía los invito es muy interesante, podemos aprender muchísimo porque también hay cosas ahí implícitas que en las fuentes no se dicen. Claro, pues tienes muchas felicitaciones sobre todo por tu forma de exponer tan claramente que detrás de eso pues hay un gran conocimiento que tienes y la verdad a todos nos ha gustado muchísimo, muchísimo tu exposición y tantos detalles que nos diste, por ejemplo yo no sabía que se pintaban de negro los sacerdotes es curioso ¿no? yo nunca lo había visto bueno y María José Noguete dice que se pintaban de negro según esto pues sí ¿verdad? Sí, los sacerdotes esto también es una cosa que yo quiero agradecer mucho a mi maestra mi actual tutora que es María Castañeda y creo que es una gran especialista yo tomé un curso con ella sobre justo la historia Tolteca Chichimeca y todos estos pormenores los vimos en un semestre es decir la Tolteca Chichimeca la vimos en un semestre imagínense lo que era te aprendías los nombres te aprendías ya después ya reconocías claro este sacerdote por esto entonces un poco yo quiero agradecerle también porque finalmente uno uno es un enano en los hombros de gigantes ¿no? entonces agradezco eso y sí 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 ahora estoy trabajando con ella el Códice Xolo pero sí efectivamente ya cuando vemos a detalle algunos personajes ya sabemos ah es sacerdote porque tiene estas convenciones ¿no? entonces sí efectivamente se pintaban de negro no sabemos bien con qué si sería con algún tipo de pigmento mineral pero sí aparecen de esta forma con el cuerpo pintado ¿no? y es interesante como en el caso Mexica regresan o sea su ritual para regresar a este cerro de Culhuacán es a través de pintarse el cuerpo ¿no? y no regresan como humanos sino como aves eso también causa mucho ruido pero son formas rituales sí oye Marta Silva dice que si nos puedes ampliar la bibliografía claro que sí sobre los chichimecas sobre los estudios de interpretación de las láminas o que ¿qué específicamente? ¿sobre los chichimecas? pues sí yo creo que sí por ahí va sí 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 bueno la historia tolteca-chichimeca ya le señalaba que el estudio pionero es el de Luis Reyes Paul Kirchhoff o Kirchhoff y Lina Odena Güemes que obviamente la traducción es de Luis Reyes eso es indudable tiene que ver con esa fuente el mapa está aquí está aquí en este libro perdón la pintura didáctica y la escritura figurativa de los antiguos mexicanos que está aquí están históricas y también señalar que bueno el colegio mexiquense tiene ahora muchas reediciones de códices por ejemplo el García Granados que ya está ya se acabó ya no lo volvieron a imprimir pero ellos lo sacaron también ¿no? entonces hay varios varios documentos que se pueden que se pueden tener y también el artículo de Luis Reyes sobre los chichimecas vale mucho la pena el de León Portilla sobre la culturación chichimeca yo tengo algunos en Noticonquista también que en donde hablo que son más textos de divulgación a mí me interesa mucho la divulgación entonces ahí tengo algunos textos con referencias bibliográficas sí oye Ana Luisa Vázquez dice no existe un atlas de la indumentaria armas y vestimentas de las culturas de nuestro país o empezar un proyecto al respecto sí sería muy interesante pero ya existe Emma Rocha me parece que es la que ha trabajado y tiene como un libro sobre indumentaria sí sí hay sí hay algunos me parece que ese es el libro que por lo menos yo tengo ahora pensado pero pero se podría seguir trabajando ¿no? también ahondando en otra en otra información sí por último María José Negrete dice sobre los chichimecas a mí me interesaría alguna fuente sobre los que se encontraban al norte de la frontera de Michoacán sí pues sobre alguna fuente tenemos ¿cómo se llama esta historia de Michoacán? que también fue fue hecha hay una historia de Michoacán que es que es hecha por un fraile me parece que es esta esta historia que la publicó que la publicó el colegio de Michoacán hace ya varios años sí exacto sí pero ahí en esa fuente aparece la información de ellos de cómo van migrando de Tariacueri me parece que es como esta teidad del fuego sí o sea toda esa historia y también de cómo porque ellos están también asumiendo como chichimecas también eso es interesante de hecho son parte de los grupos que venían con los con los mexica y que los mexica van a abandonar y que ellos van a continuar la migración entonces por ahí hay una cuestión de que están emparentados de que venían juntos migrando pero sí hay hay informaciones esta relación de Michoacán ahora no recuerdo el autor pero es una relación de Michoacán y ahí viene esa información bueno le vamos a dar todavía una pregunta de Enrique Trigueros dice Muñoz Camargo hace una crónica sobre el origen de Tlaxcala y hace un premio de los chichimecas donde menciona el significado de chichi como los que maman qué importancia tiene el relato de Diego Muñoz Camargo sobre lo que usted ha investigado sí esto es muy parecido a lo que yo les señalaba de Torquemada que también tiene que ver con los que les decía los mamones los mamadores o sea tiene que ver con esto que mi maestro Castillo Farrera se reía muchísimo sí tiene que ver con una connotación de ahí parte es una interpretación pero hay varias interpretaciones que eran las que yo les comentaba una de ellas es esta que probablemente esté relacionado con esa actividad Torquemada dice que porque le sacaban le cortaban el cuello y tomaban sangre lo cual pues no lo sabemos tampoco sabemos en qué contexto porque sí tenemos registro de que en las migraciones ellos tomaban agua miel es decir esto pues sí si ellos son muy afectos a este tipo de bebida obviamente porque la migración era lo que había entonces esto sí lo sabemos pero el otro caso pues solamente es un dato aislado de Torquemada que puede devenir etimológicamente pero que no está definiendo totalmente estos grupos bueno ahora sí una última de Oscar Reyes ¿hay alguna relación de los chichimecas con los grupos de indios norteamericanos como apaches con manches o siux? sí 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 bueno alguna relación como o sea algún escrito alguna fuente o alguna relación de tipo digamos por grupos porque bueno fuentes fuentes ya para el extremo norte que yo le llamaría si este tenemos por ejemplo jesuitas que fueron que seguramente escribían algunas cosas esto seguramente ya lo vieron por ahí yo escuchaba que había alguien del instituto de Chihuahua ¿no? por ahí seguramente hay más fuentes que puedan que puedan ayudar pero si hay relación como directa estamos hablando yo así esta distinción de los chichimecas que estaban ubicados hacia el bajío ¿no? porque son estos chichimecas realmente son más más como del centro es decir están sumamente relacionados ¿no? y ya los chichimecas más que están más hacia el extremo de Estados Unidos si bien todavía mantienen alguna relación ¿no? o sea digamos de grupos forman otra área cultural ¿no? Árida América entonces son otro tipo de relaciones de economía ¿no? o sea si hay como diferencia pues nuevamente muchas gracias maestra Maribel Aguilar aprendimos muchísimo realmente y nos quedamos pues con ganas de volverte a escuchar porque es una delicia escucharte en tu exposición pues yo simplemente quiero concluir este minicurso que dimos que fueron seis sesiones y a nombre del Museo Sumaya a su director Alfonso Miranda y de la Universidad Anáhuac del Departamento de Historia el doctor Alfredo Bueno darle las gracias y bueno pues a todos los que nos siguieron todos los alumnos que nos siguen pues pronto vamos a dar a conocer el próximo ciclo que esperemos que en menos de unas tres semanas ya estemos nuevamente con ustedes agradeciéndoles su preferencia por estos cursos muchas gracias a todos muchas gracias gracias Maribel muchas gracias gracias a todos envidiábamos tu abanico porque hay con el calor que hace verdaderamente así que bueno pues gracias a todos muchas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos muy pronto en el siguiente curso una última pregunta muchas gracias se habla de un ensayo si adelante una última pregunta se habla de que tenemos que entregar un ensayo es correcto o nos mandarán la información a nuestro correo se les van a mandar la información a su correo pero quien quiera tener una constancia claro que lo pueden tener y del año pasado los alumnos más destacados o los que escribieron de una manera este pues más como dijéramos como de mayor investigación pues como se les prometió se publica en un libro que va a ser un libro electrónico que pronto estará a disposición en nuestro en nuestro sitio de internet bien muchas gracias muchas gracias a todos y hasta pronto